Todo el mundo planea que algunos accesorios se rompan durante el rodaje de una película. De vez en cuando, sin embargo, se rompe algo que nadie esperaba. Estas son las cosas más costosas que han sido destruidas haciendo películas, incluyendo inodoros históricos. Cuando Jennifer Jason Leigh vio con horror cómo Kurt Russell rompía una réplica de una guitarra Martin auténtica de la década de 1870 en Los Ocho Diosos, su reacción fue totalmente real, porque Russell, sin saberlo, destruyó la guitarra real, y no la réplica. Lee tenía el corazón roto, antes de saber que era una pieza de museo. Lee incluso había preguntado por el precio, ya que estaba interesada en llevarse la casa una vez terminada la producción. Lee le dijo a Billboard, Kurt se sintió muy mal. No tenía ni idea. Cuando se enteró, sus ojos literalmente se llenaron de lágrimas. El director del Museo de Guitarras Martin, Dick Boak, le dijo a Reverb que el museo no prestará más guitarras para películas bajo ninguna circunstancia. Skyfall, la tercera película de James Bond filmada en Estambul, podría ser la última filmada allí luego de que un doble chocara una motocicleta contra una joyería de 330 años de antigüedad. En esta persecución inicial, Bond persigue al villano Patrice por los tejados de Estambul. Culmina con un dramático choque a través de una ventana de utilería en los estrechos y vibrantes pasillos del Gran Bazar. Lo que no se ve es lo que vino inmediatamente después. El doble perdió el control de su moto y se estrelló contra la ventana de cristal real de una joyería histórica. Es increíble que algo haya salido tan mal luego de que hayan preparado esta escena tanto. El director de producción, Menderes Demir, describió el proceso a The Guide Estambul, Antes del rodaje, tuvimos que negociar y convencer a 1.650 propietarios de tiendas en la zona del Gran Bazar, el Bazar de las Especias y otros que estaban en medio. El equipo también tuvo que conseguir innumerables permisos del Ministerio de Cultura de Turquía, la Comisión de Transporte y el Departamento de Policía de Estambul. Además, la escena fue ensayada muchas veces para asegurar que saliera sin problemas. Mitt Boyby, el dueño de la tienda, dijo que las reparaciones fueron costosas, complicadas y que resultaron en la pérdida de ingresos. Le explicó a Reuters, "'Este lugar está regulado por el Consejo de Monumentos. No podemos ni siquiera cambiar nuestra ventana sin su permiso.'" También reveló cuál fue la respuesta de los productores de Skyfall. Nadie del equipo de filmación vino a preguntar cuáles fueron sus pérdidas, así que presentamos una denuncia ante la policía. En una emocionante escena de la legendaria película del 2008 de Christopher Nolan, El Caballero de la Noche, Joker y su pandilla desvían y atrapan a una escolta de los SWAT en un estrecho paso subterráneo. Se las arreglan para destruir varias furgonetas e incluso un helicóptero de la policía. Batman entra en escena en su Batimóvil luego de haber destruido él mismo unos cuantos automóviles estacionados. Es una secuencia caótica y emocionante, capturada con muchos movimientos de cámara. Desafortunadamente, según Shortlist, esos movimientos también resultaron en la destrucción de una cámara IMAX. Romper una cámara durante la producción es algo que suele ocurrir, pero las cámaras IMAX están a otro nivel. El fabricante normalmente sólo alquila sus cámaras porque son tan caras que la mayoría de las producciones cinematográficas no podrían pagarlas de otra manera. ¿Y qué tan caras son? Una sola cámara IMAX cuesta 500 mil dólares, según Premium Beat. Así es, medio millón de dólares por una cámara. Medio millón no es poco dinero, pero dado lo rentable que fue la película es un costo fácilmente amortizable. Pero es que había otro problema. En el 2008, las cámaras IMAX eran muy raras. Estamos hablando de contadas con una mano y dejando un dedo de sobra. Sí, Nolan rompió una de las cuatro cámaras IMAX que existían en el mundo en ese entonces. Pero Christopher Nolan no tiene sólo una cámara IMAX destruida en su haber, porque durante la producción de El Caballero de la Noche Asciende del 2012, otra cámara IMAX fue destruida. La película se centra en un conflicto entre Batman y Bane, la mente criminal que impone la ley marcial en Ciudad Gótica. Esto culmina en una lucha masiva en los escalones del Ayuntamiento de Ciudad Gótica. Catwoman sale del edificio en una motocicleta Batpod, baja las escaleras, dirigiéndose directamente a una cámara IMAX. La motocicleta ni siquiera va muy rápido, pero la doble de acción y el camarógrafo no se dieron cuenta de que estaban en curso de colisión, y la cámara IMAX cayó de sus manos. Otros 500 mil dólares al tacho. Al menos esta vez, el número de cámaras IMAX en el mundo finalmente había subido a dos dígitos. La película de 1986 de Andrei Tarkovsky, The Sacrifice, se lleva el premio a la destrucción accidental. Esta película quemó una casa entera, dos veces. Aunque bueno, para ser justos, quemar la casa fue intencional, pero que la cámara no haya estado rodando, no lo fue. Todos se apresuraron a dar órdenes a gritos antes de que estuviera claro lo que estaba pasando. Tarkovsky fue filmado cubriéndose la cara con ambas manos y gritando. Mientras la casa ardía inútilmente, Tarkovsky dijo, Lo último que esperaba era que el equipo de camarógrafos lo arruinara todo. La casa fue reconstruida, aunque a un gran costo, y la escena fue filmada de nuevo. La película pasó a ser un clásico, pero es improbable que alguien olvidara el momento en que se reveló la horrible verdad sobre la destrucción de la primera casa. Joaquin Phoenix nunca ha tenido miedo de ir más allá de lo que está escrito en el guión. A veces, eso da como resultado una lesión, como en Joker, donde el actor se dislocó la rodilla mientras filmaba una escena, según informa ComicBook.com. En The Master, el personaje de Phoenix, Freddy Quell, es arrojado a una celda adyacente a la de Lancaster Dodd, interpretado por Philip Seymour Hoffman, lo cual enfurece a Quell. Con las manos esposadas en la espalda, Phoenix destroza salvajemente su celda. Se golpea violentamente repetidas veces con la cama, patea la puerta y, finalmente, patea el inodoro. El primer golpe lo desplaza, pero el segundo lo echa al suelo, donde se rompe instantáneamente. El director Paul Thomas Anderson le dijo a IndieWire, Lastimosamente, ese era un inodoro de porcelana real, un inodoro histórico. Solo pudimos hacerlo una vez. Phoenix le dijo al New York Times que se inspiró en los animales salvajes en cautiverio, que reaccionan tan visceralmente que a menudo terminan haciéndose daño a sí mismos. Dijo, No tenía intención de romperlo. No sabía que se podía quebrar. En un episodio de la tercera temporada de Battlestar Galactica, el actor Edward James Olmos rompió el modelo de un barco en un ataque cargado de emoción. Desafortunadamente, olvidaron decirle a Olmos que el modelo de barco no era de utilería, sino que era un original prestado de un museo. Olmos le dijo a la multitud de Planet Comic Con del 2012, Así que le dije, ¿Por qué lo pusiste en la escena? O sea, me acababan de decir que mi hija está muerta. ¿Estás loco? ¿Y el barco que se hizo polvo? Se dice que valía alrededor de 200 mil dólares. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus temas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.